Una reunión de reactivación sostuvo este martes la Comisión Regional contra el Trabajo Infantil, instancia que integran diversos servicios públicos y policiales y que sesionó con la finalidad de definir nuevas líneas de acción multisectorial. La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce Olivares, hizo un llamado a la comunidad a denunciar situaciones donde los niños, niñas y adolescentes puedan estar siendo obligados a trabajar en desmedro, por ejemplo, de su escolaridad. Me gustaría hacer un llamado a todos quienes hoy día nos están viendo desde sus casas a que si están en conocimiento de que algún niño o niña está trabajando como un adulto que está dejando el colegio por desarrollar una actividad que no le corresponde, a colocar las denuncias en los lugares que están establecidos para ello, por ejemplo, la inspección del trabajo, también en los tribunales, en carabineros y también a lo mejor ponerlo en conocimiento de los profesores dentro del colegio y ellos van a saber a quiénes tienen que dirigirse, porque erradicar el trabajo infantil no es tarea solamente de nosotros o los que conformamos en la mesa, es tarea de todos nosotros como sociedad. Desde el punto de vista del derecho, el Seremi de Justicia recordó que existen normativas constitucionales que resguardan a los niños, niñas y adolescentes, por lo que cualquier tipo de trabajo que estén efectuando y que vulnere esos derechos debe ser denunciado y combatido. Hay trabajos que se dicen en relación con la colaboración o generar hábitos a través de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, muchas veces, cuando uno se transforma en una actividad remunerada o puede ser también no remunerada, que tienda a explotar a los niños, niñas y adolescentes en una labor que no es para ellos. En este sentido, hay que recalcar a las familias que el apoyo que puedan tener por parte de los niños, niñas y adolescentes en la familia, eso sí se puede. También en los establecimientos educacionales, generando hábitos de limpieza, aseo, respecto del entorno en que están, respecto del hábito de alimentos en su familia. Por lo mismo, nosotros estamos activando en esta mesa de reactivación que buscamos generar la alerta temprana, la alerta temprana en la deserción escolar, la deserción del niño en control sano. Entonces, todos los servicios deben trabajar en forma colaborativa en esta materia porque el tema fundamental hoy día es evitar que aquellos niños, niñas y adolescentes se hayan explotado en materia de trabajo infantil. Desde el punto de vista educacional, el Ceremi de esa cartera, Sergio Becerra Mera, recalcó la importancia que tienen los docentes y toda la comunidad educativa de un establecimiento para advertir situaciones que puedan estar transgrediendo la norma y ocultando alguna forma de trabajo infantil. Bueno, efectivamente, los colegios tienen un sistema de alerta temprana en que nos permite darnos cuenta de los niños que están desertando el sistema. A nosotros, como educación, nos interesa que estén los niños en el colegio, estén en el aula. Y para ellos, tienen que estar los servicios muy integrados para poder tener la información a tiempo y poder tomar las medidas del caso. Algo muy importante que es aquí el Ceremi de Justicia es lo relacionado con la formación de hábitos. Aquí, ¿cierto?, entendemos la explotación como un trabajo, ¿cierto?, que no corresponde a un menor, que tiene que jugar, que tiene que estudiar. Lo que no significa, ¿cierto?, que los alumnos no van a aprender ciertos hábitos, ¿cierto?, para colaborar en su casa o como ciudadano el día de mañana, ¿cierto?, en la vía pública. No todo lo hace el Estado, también lo hacemos nosotros. Tras finalizar la reunión, los asistentes recalcaron la importancia de sumar a toda la comunidad en el desafío de erradicar el trabajo infantil, especialmente aquel que se efectúa vulnerando derechos o al margen de la ley, poniendo así en riesgo la integridad física y psíquica de los menores de edad.